¡Andas millonario! ¡No, perro! Bienvenida gente que fue a un evento en Zócalo y está a punto de convencer. Yo soy Frank Martínez y conmigo está... ¡Dex Run! Y directamente desde Ultratumba, desde el otro mundo, entre los espíritus, también está... ¡Andrés Yerena, el Melvin! Y esto es Laura Carrana, episodio 82, ¡Bandas y anotados! ¡Bienvenido! ¡A ver, qué bonito que el Melvin sigue con nosotros! Sí, me daba miedo, me dio miedo al día siguiente del episodio pasado, todos juntos, porque yo pensé que lo ibas a asesinar, pero no. No, 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 jamás. ¿Cómo están? ¿Qué tal les trata la vida? El Dickman se fue con el Frank a la Greta a cargar sus chistes en Querétaro y nomás de repente el Dickman llegó al baño y pues ahí tienes a mi Frank bien espantado, ¿no fue a seguir? No, pues yo dije, no, no lo voy a dejar solo. Ese día está inventando. Ni ha hecho río, güey, para no dejarlo solo, hermano, el desgraciado. En efecto. ¿Cómo estamos, caballeros? Chido, chidote. Mira, después de un buen show el sabadito, tengo que agradecerle al señor Melvin, aquí públicamente, que se puso a postear los resultados ahí, al momento. Al momento. Esta vez, esta vez el encargado de los resultados fue el señor Melvin, lo hizo bastante bien. Bastante bien. Ahora, la neta, sin qué? Sin muchas cosas de ortografía, güey, eso fue lo bueno. Lo impresionante. Y la neta, sí, fue un show bueno, güey, porque ni me dieron chance de hacer memes. O sea, posteaba los resultados y en corto la siguiente lucha y a verla. Y entre las luchas, pues, hacíamos los memes como se hacen en los eventos de WWE o el año pasado, güey, pero la neta, me entretuve bastante, güey, que no me dio chance ni de crear un meme. El único meme que iba a hacer lo mandé a la fregada con la llegada de cierta facción que ahorita hablaremos. La cual hablaremos en un momento, claro que sí. Porque nosotros, Dexman y yo, estábamos, estábamos rifándonos por la comedia, ¿no? Lo que es hacer comedia, no nomás invitar a tu familia y decir, ah, ya soy comediante, no. Nosotros empezamos fuertes, empezamos fuertes. Empezamos, bravas, ahora lo bueno es que el Frank va a terminar fallecido. Saludos de aquí, mira, Sammy. UV Espectral, genial, saludos, saludos, Sammy ya, ahora luego nos estará acompañando aquí en alguna transmisión. El día de hoy queríamos soltar el veneno completito y por eso empecé diciendo que nosotros hicimos comedia. Perros. Y no se pierdan, hablando de perros, los perros del bar, 18 de septiembre en Metepec, allá en el Estado de México y el 4 de septiembre también los perros del bar abriendo el show de Covarrubias aquí en Sevilla, señor. El Franco Anderrío, ese día. Si se hace. El Franco Anderrío, si se hace. A la verga. Y pasado mañana, jueves, jueves 19 de agosto, vamos a estar el Dexman y yo con Macario Brujo echando ahí el chistorete, echando el jijiji, chistes oscuros, oscuros y densos, pero ahí vamos a estar. Señor Feo, si nos está viendo, el Melvin no ha abierto shows, Chuchito, ya van dos seguidos, ¿qué está pasando? Es que cuando, si dice que ahorita Messi, el PSG contrató a Messi, güey, no lo metió luego, lo metió al segundo. Claro, está guardándolo para los chivos. Tú sí le vas a ver, tú sí le vas a ver a Cojo Feliz, güey. A huevo. Sí, porque un camarada que no. Un compa que no. Y pues, pues nada, semana con noticias, semana de evento estelar, lo que llevábamos esperando, pues ahora sí que ya, se puede decir que dos años, porque no sé, el evento del año pasado estuvo medio pinchón, que primaria 28 estuvo medio pinchón, medio sin sabor. Desafortunadamente, yo creo que el año pasado no le salió como ellos querían, porque tenían preparado un evento que se veía bastante bien, pero pues por la pandemia no se hizo y tuvieron que acudir al talento local. Sí, hombre, cómo olvidar aquella gran lucha de apuestas entre primaria 28 entre Pagano y Chesman. Uf. Uf. Hombre. La gran lucha. ¿Cuál estuvo mejor, güey, la de este año o la del año pasado? Verga. ¿La de apuestas? Ajá. Yo digo que estaba la del año pasado, güey, como que estuvo más pinche. Es como que le intentaron como crear controversia, güey. Le dieron un guitarra a Sabinovich, güey, ya con eso. Como que querían hacer así mediáticos. Tienes razón, en esta no le pegaron a Sabinovich y eso me faltó. Tienes razón, la lucha estelar de la triple moneda del año pasado, vamos a llegar a esa parte que no sé ustedes, para mí esa lucha no era la estelar, pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno, vámonos rápido con los resultados de Triplemanía veintinueve, se llevó a cabo este sábado catorce de agosto en la Arena Ciudad de México, elemento magno de Triple A, con todo y pandemia, ya ves que andaban diciendo que se iban a cancelar todos los eventos, se logró, con aforo reducido, pero se logró. Y la gentecita gritó. ¿Realmente crees que fuera aforo reducido, güey? Yo sí lo vi así como que no llenó, pero algo o sea, ni de pedo era el treinta por ciento, güey. Pues bien, quisieron aprovechar, güey, a lo mejor ahorita ya no van a tener eventos con la gente y dijeron, no, güey, chingues nomás de la que pueda. Simón, ya no hay pedo que nos cancelen ahorita estas fechas, ya está lleno. ¿En cuánto estaban los boletos, güey? ¿Te acuerdas que los chidotes estaban como en ocho mil baros? Sí, güey. Sí, güey. ¿Crees que valieron si hubieras comprado esos boletos de X-Men? ¿Hubieran valido la pena? Tal vez, güey. Tal vez tuvo sus momentos triple manía y tal vez hubiera hecho lo valió. Tú, Melvin, ¿qué opinas? Si te valían ocho mil. Pero digo, si también me tocaba por el medio, güey, yo hubiera hecho lo valió igual. ¿Aplicas la de siempre, güey? ¿Compras gradas y te vas metiendo poco a poquito hasta adelante, güey? ¿Dónde le? ¿Me deja confiando? Es la que nunca falla. Primer lucha. Mira, tenemos aquí Ever Galvan, Melvin cosplay de botella de Coca-Cola. Ese güey es bien llevado conmigo y ni me conoce. Ah, es cierto. ¿Qué es eso? Ah, una manita que no alcanzo a distinguir. Bienvenidos al chat. Primer lucha, lucha para entretener a la gente. Lucha Marvel Edition. Luchadores Marvelianos dando lo mejor de sí. Tuvimos a Terror Púrpura, Picadura Letal y Venenoide en contra de Leyenda Americana, Aracno y Estrella Cósmica. Estrella... Ey, sí. Ajá. ¿Qué les pareció la lucha? ¿Buena, mala? Regular. Estuvo buena para abrir el evento, güey. O sea, tampoco no fue como... Como guau, la luchota que dieron estos güeyes. Además, muchos dobletearon, güey. Entonces también yo creo que no se iban a quemar en la primera, güey. Pero estarás de acuerdo que el año pasado lo mejor de Triplemanía fue la lucha de Marvel. Una de las cosas mejores fue la lucha de Marvel. Sí, pero yo creo que fue un factor ese que... El año pasado considero que sí estuvo un poco mejor, pero también considero que que había otros talentos debajo de esos personajes que este año no estuvieron. Es lo que le faltó. ¿Estás menospreciando a los que ahora dieron vida? No, no, no. No, güey, pero es que por ejemplo, el hijo del vikingo este año fue... Aracno. Aracno. No. Sí. Aracno. Y el año pasado fue Lio Rush. Y Poletulo los dos son iguales, pero como dice Dexman, el hijo del vikingo dobleteó y la lucha que dio ya como sin el personaje, güey, estuvo muy buena, güey. Yo creo que eso fue un factor, güey. Aunque debo de reconocer a Brian Cage, que fue Terror Púrcura, que sí siguió siendo la misma mamada, güey, eh. O sea, el vato lucha bien perro a pesar de que está mamado, güey. Se mueve bien. A pesar de que es un pez completo, güey, puede hacer pinches monsos y cosas así, güey. Sí, no mames, güey. Hay que aclarar eso desde el principio. Entonces, Terror Púrcura fue Brian Cage, Picadura Letal fue esta hija de Gatúbela que ahora es la nueva Sexistar. Sexistar. Y Valenoide que fue Taurus que también dobleteó en la noche. Después Leyenda Militiana que fue Octagon Junior que le tocó dobletear también. Luego fue Aracno que fue el hijo del vikingo también dobleteando. Y Lady Maravilla fue Estrella Cósmica. Ella no dobleteó pero salió de Second Dead y una población. Entonces, así quedaron. Así fue. Pues como te digo, dices, una lucha para abrir el cartel bien. Honestamente no puedes esperar. Sí, digo, considero que fue como algo entretenido para decir, vamos calentando motores. Vas calentando lona. Y ya cuando ves quiénes eran los personajes que se quedaron y dijeron, para cuidarse y dieron una buena lucha. Con el que sí se mamaron es con el traje del este que es como Hulk güey, el Furioso, ¿cómo se llama? Furioso. Carne de puerco en chile verde. Carne de puerco en chile verde. ¿No vieron un meme que era una fusión de Chuponcito y este Espectro Junior? No. Y el engañoso, güey, que también salió. El engañoso. El engañoso. Ese güey sí no sé quién es, güey. Tampoco. Pues nomás apareció. ¿Será que en Villano, Villano Tercero? No, La Parca Negra. ¿La Parca Negra? Pues es luchador. Pero estamos, La Parca Negra está un poco más ancho, ¿no? Y el engañoso ese está como muy flaquito. ¿Viste decidido? Yo como que le di el físico del Villano, pero la verdad no sé, güey. Ese güey sí no sé, no sabría decirte quién. O igual hasta lo grabó. ¿Quién te gusta? El hijo del vikingo, güey. Y nada más pusieron. Lo pasaron. Pues sí, digo, una buena lucha. Al final sale el curioso que creo que era Mordes, si no me equivoco. Que es el único grandote que tienen en la empresa. Se le pone enfrente a Terror Púrpura y ya no hace nada y se llevan la victoria los buenos. Yo le doy un 8 de 10. 8 de 10, me parece justo. ¿No veías los comentarios dentro de la transmisión, güey? Pinches, las viudas ahí. No, esto no es lucha. Lucha es las de antes. Que señor, es una puta lucha de Marvel, no mames, no esperen nada. Yo vi la repetición en Space, güey, no me está chichichutando los comentarios. Yo también lo vi en Space. Cuando llegamos, bueno, cuando llegara casi el Dexman, güey, estábamos viendo ahí primero por Facebook y tenía los comentarios. Luego me dice el Dexman, ven güey, pásale a mi cuarto a ver la tele. Ah, no sé. Te mentí, no tengo Space, le dije. Me quedé dormido y ya no hizo nada porque es un caballero. El señor. Claro. Dice, aquí es donde se estudia para ser operador de toro mecánico. Efectivamente. El efecto payaso de rodeo. Pinches, 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 pinches sábado, pinches sábado, lo iba a contar así y lo volteé. Pero funcionó, funcionó. Funcionó. ¿Creen que haya esta rivalidad entre el furioso y terror púrpura? Desafortunadamente, desafortunadamente, Brian Cage no está tan seguido en triple A, güey, pero no hay otro, ¿verdad? que pudieras que pudieras como suplirlo en cuanto a cuerpo, güey. Ya ves que lo han sacado, pero en vez de verse así imponente, mamá, se veía gordillo, se veía. Yo pensaba que era el terror. Ándale. ¿Hace cuenta el del X-Man con la más terror de terror? Yo creo que el furioso era el huracaloco. Ay, puta madre. ¿Los has visto en algún lugar al mismo tiempo? No, güey. No, güey. ¿Y sabes por qué va a finalizar esa rivalidad? Por el cinturón del infinito. Chingate esa, güey. Ah, la verga, güey. Lo van a sacar a huevo, güey. Esa pinche rivalidad de Marvel, güey, no me pone ni atención, güey, cuando las pasan en Space, güey. Y dices, ah, porque no son los mismos, güey. En triple manía lo ves porque ves que son luchadores. Bueno, tenía la esperanza de que fueran luchadores acá, estelares, güey, bajo el personaje, güey, y dan una buena lucha, güey. Pero así entre shows semanales, güey, y los ves y dices, ah, hace la pinche para la pintinela o no sé. Hace el pinche este super play, güey, cosa así, güey. Ándale. HLope, las rivalidades de Marvel pues sí, no puedes esperar nada de esta lucha. Nunca va a pasar un máscara contra máscara, güey, o sea, no, mano. No más puede ser la exhibición luchística que te pueden dar en un evento este, en un evento magno. Sí, pero ya es... O sea, yo creo que tienen algún contrato y por eso están como sacándolos, pero realmente a nadie le importa, güey. No, güey, a mí dinero es lo que me hace falta para comprarme todos los monitos, ellos tienen en Liverpool, güey. También, verga, los puncos, güey. ¿Cuánto cuestan, güey? ¿Cuánto cuestan esos puncos? Como 300 dólares. Mejor cómo. Pero son varios. Sí, mejor pago el agua. Mejor pago la renta. ¿Qué haces tú, güey? Que sacaron unos lentes bien chingones y sacaron también una línea de ropa bien pinche cara. Ah, sí. No los he visto, güey. Sí, güey. Creo que esta velinda fue modelo de esa madre, ¿no? De las pinches chamarras de 8 mil bolas, güey. Los lentes estaban más raras. Esos nada más el niño Gucci, güey, se los puede comprar. El niño Gucci. No conocen el público que den las luchas, güey, al Chile. O sea, no mames, agarran el pedo. Y luego en pandemia, pues, peor. Pero pues ya, eso fue la primera lucha. luego de la, luego de la. ¿O qué no le pusieron calificación a la lucha? Vamos a ponerle calificación. Vamos a ver los mamadores. Ah, yo pongo un 7, güey. Yo pongo un 7 la primera, güey. En estrella. ¿Cuántos, ¿Cuántos furiosos les das, Dexman? Digo tú, Frank, por ejemplo. Le doy de 10, 7.5 furiosos. Le doy yo. Un 8, un 7.5 el Frank y un 7 el Dexman. Yo me vi el más que yo. Sí, es que está bien para iniciar el cartel, güey, o sea, pues, tú no tienes lucha de exhibición, güey, para ir. Antes de eso no hubo así como una lucha de independientes o esas mamadas, lucha de minis. No, si la hubo no la transmitieron, güey. No las transmiten que son el Consejo Mundial con las exposiciones del Diamante Azul y sus campeonatos, güey. Mira, dice Achelópez, están bien vergas a Achelópez, los necesito en mi vida. Si en algo quiero desperdiciar dinero es en esos fungos. Es en el cabezón, dice el Dexman. Después de esta lucha siguió la Copa Verdad o fue cuando homenajearon a los que se fueron este año? No, la Copa Verdad. Los homenajeados fueron hasta el último, güey, en la de Psycho Club. Ah, sí, ¿verdad? ¿Qué fueron? ¿Vieron que ahí andaba mi angelito demonio y no lo mencionaron? Salió, güey, no, salió. Salió la foto pero no lo mencionaron, güey. No, pero pues es que no mencionaron a nadie, güey. Pues mencionaron a Jesse Ventura, güey, al Super Porky y al matemático, el matemático, güey. Pero no a todos les pusieron foto y ángel lo demonio, sí, güey. Bueno, eso sí, güey. Es que tienen foto ángel lo demonio. Bueno, ahorita que llegamos a esa parte. Siguiente lucha por la Copa Verdad Triplemanía veintinueve, una especie de Royal Rumble con tres luchadores, tres ya estaban confirmados, nueve sorpresas, ahí todos nos fuimos a la verga, que queríamos ver a los negociantes, que... No llegó ni una puta sorpresa, güey, ni una puta sorpresa, güey. La sorpresa era Superfly y la palca negra, güey, que llegaron a atacar a no sé quién, vergas. A Drago, ¿no? A Drago. Ni una puta sorpresa, te lo juro, güey, yo sí esperaba que llegaran los negociantes, güey, que llegaran los traumas, güey, que llegara alguien. Hijo de la... Pues ya ves que estuvieron matando toda la semana, güey, con... Que llegara mínimo Scoria, que había estado poniendo que iba a regresar, güey. La Scoria, ya ves que se me sonó el ciber, el intocable, güey, chingo de banda y nadie llegó, güey, nadie llegó de eso. Le decía al Dexman Melvin, porque esa todavía la estábamos viendo en su casa, güey, el primero en salir fue Mr. Cis Jr. con un bebé, güey. Yo dije, vete a la verga que se me cayera el bebé desde arriba del ring, güey. Con un bebé, güey. Oye, pero el segundo, el segundo que sale es Cartabrava, güey, y su máscara estaba más chida que la de Psycho Clan, güey. Todo es... Su máscara de Cartabrava homenajeando al brazo de plata, güey, está más chida que la de Psycho Clan, güey. Hubiera estado bien, vergas, que el segundo fuera el Niño del Vikingo, güey. Todo lo que sea está mejor que la pinche máscara homenaje de Psycho Clan, güey, al chile. Tenía como lentejuelas, ¿no? Algo así, güey. Estaba muy bonita, güey, de hecho. Después de Místesis y Cartabrava llega Aramis, que muy al estilo de Mil Máscaras... Ah, hizo un Mil Máscaras el Aramis, güey, sí es cierto. Hizo un Mil Máscaras. Y todavía lo pone en Twitter el perro. Le sabe, le sabe al postero y contrapostero de la Aramis. Sí, muy al estilo de Mil Máscaras el buen Aramis. Sigue Tito Santana, otro del Poder del Norte, güey. Yo pensé que uno de esos güeyes se las iba a llevar, pero... Yo pensé que cuando los tres iban a estar arriba iban a empezar a hacer un pinche cagadero y sacar a todos, güey, pero no fue así. Y eso hubiera más... Y eso hubiera estado más chido que al final quedaran los tres y luego llegar a lo que llegó después. En efecto. Ahí llegamos a eso. Siguió Drago con una máscara homenaje al fantasma porque había que hacerle la barba al fantasma, no vaya a desconocer gente. Sí, se me pareció mucho el atún que traía lo del fantasma, güey. ¿Qué pedo con eso? Te digo, hay que hacerle la barba al comisionado o no cierre mucho el barba. Siguió Niño Hamburguesa, lo de las masas, Mocho Cota Junior, después ahí sale el Superfly y la parca negra, nomás a hacer el pinche bulto, güey. A chingar ahí nomás. A cagar nomás. Mister Iguana, Pimpinela, Villano Tercero Junior, Mamba y Artenes. Esos fueron todos. ¿Qué? Güey, Mamba era mi favorito para ganar esa copa, güey, y otra vez la puta rivalidad con Pimpinela. Sí. Ya, güey, no hagas huevo que tengas que poner a los putos exóticos. Otra vez, otra vez. Epa, epa. Putos exóticos. Eso es pleonasmo. No es a huevo que tengas que poner en rivalidad a los exóticos, güey, Mamba está para otras cosas. Esa pipi ya ni se mueve, güey. Ya, 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 pero si se ven la, 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 el avance de la rivalidad que se viene, güey, de la super mega rivalidad que nos, este, nos espera. Octagon Junior contra Villano Tercero Junior. Villano Tercero Junior que estaban ahí en el pinche. Güey, místesis contra Argenis, güey. Esa no la creo, eh, no creo que llegue a nada. Pero también traen su pique, ¿no? Traen su pique, pero acá nomás el, nomás Octagon Junior ni salió a la Copa Bardal, güey, nomás estuvo ahí en, en la, con, en la mesa de los comentaristas. ¿Crees que se llegue a las máscaras? Yo siento que sí, güey, y van a quitar a Octagon Junior, a Octagon Junior se la van a quitar. Ah, ya no tener pedos, güey, con. Que está muy chida, güey, ahorita que está sacando la máscara blanca, se ve, se ve chida, pero. Sí, salió una foto como con una máscara blanca, se veía bastante bien. Me mama su, me mama su pinche mensaje del Octagon Junior, la furia del dragón, y yo dije, chingito con la, güey. Es que el pinche caballero el zodiaco, güey. Lope ya deje en ella esa rivalidad, ya se enojó, dice, ya no le voy a LV, fue un placer estar en este programa. Tus mamadas, este, inclusivas. Tus mamadas inclusivas, pinche Frank. Se quejan de la generación de Cristal y no aguantan un buen. Y pues ganó Mister Iguana, que no, yo sinceramente no, no entendí por qué, güey, me hubiera estado más chido que ganar uno de los del Poder del Norte. O mamba. O mamba, güey, pinche peluche nomás en la vinte y ya gana, pero. El pinche movimiento, su movimiento final, güey, me mamó, que dijo el Dexman que parece de partido político. Ponte la verde, güey. Póngase verde, ¿cómo se llama? Póngase verde, si no. Pero hasta ahí. Mira, considero que a lo mejor, a lo mejor a partir de aquí se viene un push un poquito mejor para el Mister Iguana. Yo considero que no es mal luchador, simplemente como que el personaje no nos agrada tanto, pero le está echando ganas, güey. Yo no creo que sea un push. A lo mejor, yo a lo mejor, yo considero que a lo mejor se viene un push para Mister Iguana, güey. Y a lo mejor pueden entrar ahí en rivalidad con, ¿quién es el güey de la yedra? Sansón. El Sansón. Pero hasta aquí, güey, la Copa Bardal, ¿qué les parece? Yo le doy un seis, güey, así como que meh, como que quisieron meter mucho de rodada, me lo desarrollaron bien. Yo también le doy un seis porque no me trajeron ninguna sorpresa, güey, yo esperaba algo, güey, algo distinto. Yo les doy un... Esperaba al vampiro canadiense. Ya, también vete a la verga, tú. Ocho curiosos y eso por la sorpresota del penal. Pero es que no, esa es esa parte, güey. Porque eso, la sorpresa, güey, como dijo ahorita el Dexman, como que la arruina más. O sea, tenías al trío acá con el que llegaron a encararse, güey, al Poder del Norte. Imagínate que quedaran sin ganador, papá, que quedaran los tres así como que... Eso hubiera estado más chido, güey, que al final te digo que el Poder del Norte hubiera empezado a sacar a todos, güey, y ya que estuvieran los tres como que si sí se daban o no, y en eso pum, güey, metes a la generación Dinomita y se hace la pinche el Guateque, güey, y no mames, güey, eso hubiera sido un mejor final que atacara a Mr. Iguana, güey. El Guateque es rimombante de mi tío Dexman. El Guateque que se armaron. No se me ocurrió otra palabra, güey. Porque yo que llegó la nueva generación Dinomita, güey, y no mames, güey, la reacción, güey, que me cagan, güey, los pinches, los camarógrafos de triple A, güey, que te ponen primero la pantalla que está hasta arriba, güey, del pinche ring, güey, y como que no se pone nada y dices, no, a la verga, ponte atrás del escenario, no, güey, atrás allá, cierra el escenario, güey, no. Son muy pendejos, güey, sí se mames. Oye, pero, creo que con los Dinomita les pegaron hasta los fotógrafos, güey. No, por no saber. Es que como bueno, rudos, güey, ¿qué fue? Fue el Melvin el que puso, ya no había rudos como estos en triple A, güey. Yo puse, güey, ya no había rudos así, güey, neta, no es por sonar mamador como todos los de internet, güey, pero se sintió como si hubieran llegado a los capos originales, güey. Sí, güey, llegando hasta caminando con el mismo puto estilo que lo hacían antes, güey, hijos de su puta madre. Y se ponen, güey, que están contra triple A, güey, pero la neta yo se la creí más a la nueva generación Dinamita, güey, que a la empresa, güey. Yo se las creí como de estos, estos, güey, vienen del consejo, güey, a Chile ya no venimos a jugar con pinches luchadores, payasos, venimos, niñanos, qué buena lucha, ni con verga, yo se las creo. ¿Qué te pareció el comentario que hizo uno de esos tres cabrones? ¿Qué son esas payasadas que estén luchando, mujeres? Le digo, next man, wow. Oh, eso denigra la lucha libre. Oh, una viuda. Una viuda. Esa es una viudota y no mames, si fue la sorpresa, güey, o sea, la semana pasada yo no me quise aventurar, como se los dije, diciendo, no, no van a llegar, es muy pronto, porque pues así pasó con Diamante Azul y mira, qué bueno, güey, ya no me escuchaste la cancióncita y dijiste, ya valió verga, no mames, al final, al final, pues llegan haciendo su cagadero, atacan a Mister Iguana, lo castigan, y sale el poder del norte, güey, yo me emocioné, porque sí quiero ver esa rivalidad, porque ya, aparte de que ya no hay tercias en triple A, güey, yo creo que esa es una que ya tiene años, güey, que no se ha disuelto el poder del norte, güey. Y que no le, desde que Mochocota, desde que Mochocota era el tigre Cota, güey, y después se cambió el nombre a Mochocota, por si no sabía, ay, yo pensé que era un chiste de tío, no, güey, señor, infravalorado, Mister Iguana, dice H. Lope, el guate, ¿qué de cómo es este tío que usa chamarras de los vaqueros de Dallas? Sí soy, sí soy. Te pide un carajillo en la fe para la gestión. Un carajillo, güey. Dice, ¿son las primeras estrellas del Consejo Mundial que llegan a la triple A y que no los llaman vendidos? Ahí dejo la pregunta. Nah. El consejo, cuando llegó, güey, también se veía como que se la creíste, dices. Cuando llegó Tejando, Mascano y el otro, güey. El Mascaraño 2000 Junior. El fantasma. No, Mascaraño 2000 Junior, güey. También se las creías acá como que Sí, porque también lo hicieron bien, güey. Hay algo que veía en internet, güey, era ese como debate que decían. ¿Por qué no te, cómo era, güey, que sí te quejas de que estén anunciándolos todas las mismas semanas en el consejo, pero que te emociona cuando los ves en triple maníaco? Y yo dije, pues es que sí, güey, los ves contra los mismos, cabrón. Es que ves que como que vienen cosas, así que como influencer, güey, de 20 seguidores, se vienen cosas nuevas, así como que los ves y dices, vergas, van a tener cosas nuevas, van a tener, se abre un amanico de posibilidades hasta que los vuelves a y no solo en triple A, güey, y no solo en triple A, porque si se quedan como independientes, hay todavía más tercias que les pueden también, que se pueden amarrar bueno. Van a estar con The Crash, güey, en la fecha que anunciaron que van a tener junto a Azteca underground, va a estar la gran generación. Con The Crash, sí, sí, y este, ¿cómo se dice? ¿Pudieran llegar a ser como la tercia dominante en triple A, si lo saben, manejar bien, güey? Lo que en su momento pues quisieron hacer con los ingobernables, este, que no le salió, que no le salió, le valió verga, ya se fue. Sí, como te digo, lo que en su momento quisieron hacer con los ingobernables, güey, yo creo que lo pueden hacer con estos dinamita, mucho mejor, este, y, y, pues sí, güey, yo creo que puede ser la tercia dominante, puede ser el The Shield de triple A, güey. Ah, tampoco me mames. Ya siguiendo con la línea de Marvel Comics metiendo a S.H.I.E.L.D., chingate esa. Es que, a S.H.I.E.L.D. de WWE, güey, Ah, perdón, me pensé que de Marvel Comics. Chévenme, franca. Y es que, güey, son rudos que pueden sobreexplotar como el poder del norte, güey, puede ser acá uno rudos a los que le den. Ya quiero ver esa lucha, güey, ya quiero ver esa lucha, güey. Pero, ¿tú crees que te la den o te metan la otra tercia que te trataron de dar a entender que era Mr. Iguana, Octagon Junior, ¿y quién fue el otro pendejo que salió? Yo creo que primero van a ir contra los jinetes a una pendejada así y luego, y luego contra, o van a armar una tercia pedorra de Mr. Iguana, niño burgueso, hay alguien más, güey. se van a meter en los putos Psycho Circus como fue con los ingobernables cuando recién llegaron, güey. Que a huevo metieron a los Psycho Circus, les van a meter a los Psycho Circus, güey, pero la gente va a querer ver el poder del norte, güey. Sin pedos. Y ya lo dijo Mamba Vidente la semana pasada, güey, le atinó, ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía, ya sabía, güey. Me, me, no me gustó tanto que llegara la empresa. ¿Para qué? No era necesario, güey. Como que siento que opacó el momento de los Dinamita a la hora de que empezaron a darse con el poder. Ya se ve, pues, les ofrecieron ahí las playeras y todo, que, ¿creen que se ama una mega facción de la empresa con estos ahora Dinamitas? Yo siento que sí, güey, pero a la verdad los van a terminar mandando la verga a los Dinamitas. Sí, yo también veo como Terzi así solita a los Dinamitas, güey, no como en conjunto con toda la empresa, güey. Que igual lo hacen como para, no sé, chingar, nomás por chingar al consejo. Ya ves, cómo hay gente que le gusta nomás estar chingando, güey, que, ay, cómo, no, no hablemos de eso, güey, porque no. ¿Cuál lucha siguió, Melvin? Mujeres, creo. Lucha por los chingados, ya sea el de Impact o el Reina de Reines, entre, Leid, entre, de Ayona Purrazo contra Fabio Apache. Fabio Apache contra el hijo del tirante. Hijos de su pinche cola. Hijos de su perra, verga madre, güey. para empezar. Odio el puto protagonismo que le quieren dar al hijo del tirante, güey, es un puto referee, güey, ese güey no debería estar interviniendo, güey. Pero es que, güey, si, si, la, la caga, güey, desde que pones al tirante, porque sabes que van a interferir, güey, porque al parecer. Ya sabes, güey, ya sabes que, que hay una rivalidad eterna, güey. Cogieron el tirante y no les agradó, güey, por eso tienes que estar. Pero me pones a, a triple A, güey, te traes a una luchadora de veintisiete años, güey, en su mejor momento, güey, luchístico en Estados Unidos y la quieres poner, la, la haces ganar, güey, difícilmente, güey, contra una señora de cuarenta años, güey, le dan mamadas. Aunque fíjate que, que vía, que vía Leona como que, como que vino a cumplir el compromiso nomás, güey, como que ni le echó ganas, güey, y aún así ganó, güey. Es que, pues, es que le dijeron así como de, pues, sí, vas a ganar el título, pero va a interceder a este güey, no se lo vas a ganar tan limpia, vas a estar sufriendo, te va a ayudar el checo, pues, así como de que, pues, meh, pues, no vas a parar. Son cosas que no hacen, por ejemplo, un impact, ¿no? Que, que es de donde ella viene, que lucha, se sube y órale, le atingue a su madre, pero aquí, pues, pinche tirante, es como, bueno, como le dices a Dayona, como dices, viniendo de allá, güey, acostumbrado a otro tipo de ambiente, no sé cómo llamarle, güey, que le digas, eh, voy a estar interferiendo ese cabrón, dices, ay, y Lady, y Lady Maravilla, güey. Estaba leyendo que, ahorita con la lucha de King Omega, de que para los gringos, es como que un poco novedoso, ver a un referee, rudo, güey, un referee Gil, dices, sí, güey, sí, pues que allá no hay, güey, no, no lo ves, pero aquí lo ves cada puta lucha que aparece, güey, ya te fastidia, ya te harta. Es que sí, güey, es un poquito eso de que, de que AAA a huevo le quiera dar protagonismo, güey, que hagan su lucha, ya, güey, digo, bien o mal pudo haber sido una, una buena lucha, no fue tan buena, honestamente, pero sin intervenciones, güey, que se den el tiro entre ellas dos, güey. Sí, o sea, sin las intervenciones del tirante, pues te aseguro que Fabia Pache pudo haber hecho un mejor papel. No, güey, no, no, hoy te das cuenta que no, güey, Fabia Pache se quedó cortísima, güey, no pudo darle una buena lucha, güey, a Deona, no pudo, güey, por eso, si no eran tirantes, güey, eran las interferencias, güey, de la seco de Maravilla, ¿no? Iba a ser más protagonismo Lady Shani y Lady Maravilla, güey, porque por eso tendría una rivalidad de Veranita. Lady Shani no hizo una verga, güey, eh. Pero de todos modos te hubieran metido acá la rivalidad de que hay Lady Shani y la interferencia, porque no, güey, Fabia Pache tiene cuarenta años, güey, no te puedo poner al nivel, güey, de esta luchadora que trajeron, güey, no puede, güey, no puede, es imposible. Yo desde que le dieron el Reina de Reinas dije, no mames, ya, por favor, denle oportunidad a alguien más, güey, ya Fabia Pache, ya, güey. Lo dijiste en ese entonces, va a ser nada más campeona de transición, güey, para que lo recuperen Lady Shani, güey. Yo creo que sí, güey, seguramente va a ser un... Le va a ser Lady Shani por el campeonato y ahí lo va a recuperar, güey. Sí, así va a ser. Pero no mames, no, güey, no, Fabia Pache, no, no, salió de sobra, güey, no, si no hubiera presentado a lucharse, güey, hubiera sido mejor la lucha, güey. ¿Cuánto le haces a esa lucha, Melvin? Menos cinco. Yo no le doy un tres por la mamita de Deona. Yo le doy un tres. Pero la lucha no estuvo chida. Pinche, pinche Melvin, déjame que te cuente que íbamos en el coche y dice un güey, pues está muy bonita, pero como que tiene pancita de Deona purazo. Yo dije, vete a la verga, dijo un güey, y yo dije, nah, pinche vato, Un güey que parece el lavacoche, No, otro. No. Un güey que parece el cariño. Ah, ya, ya. Píndate, madre, pancita, no, mames. Le digo, le digo a ese vato, le digo a ese vato, no mames, de Xman, no de ellas mamadas. Ya has comido, ya has comido cosas peores y las has llamado mejores amigas. No, yo no, yo no, yo nunca dije, yo nunca dije que se la negaba, güey. Ah, no, no, yo no dije que se la negaba, dijiste que tenía pancito. Y yo dije, chinga, tú con algo. Ah, sí tiene, güey. Está curvista, curvista, chida. H. López, nos emociona ver el poder del norte y la nueva generación en triple A, ¿por qué no armamos mejor una tercia random para enfrentar a la nueva generación de aramita? Eso van a ser, eso va a ser triple A, güey, eso, Mister Ivana, Niña, Hamburguesa y Aramis, güey. Te la van a querer vender para otro, te van a querer vender eso, para una vez. Es que yo siento que van a hacer eso, no la van a querer quemar tan rápido, güey, porque es única tercia como consolidada en triple A, güey, entonces, siento que, que, que van a armar como tercias así, y si acaso te digo los Psycho Circus que se van a meter a los jinetes del aire, güey, se los van a echar primero, y luego nos van a dar lo que queremos ver, güey. Los mercenarios, güey, van a matar a los mercenarios. Se van a hacer una tercia, güey, de mujeres y exóticos, güey, la mamba, güey. Pero, pero, aguas ahí, güey, en los mercenarios está la yedra, güey. Híjole, güey, este día estábamos comentando, güey, cuando salieron la nueva generación a madrear a Mister Iguana, ándale perro por tirarle el pedo a yedra, a usted pensó que no pasaba. En los mercenarios, es que los mercenarios ahorita ya nada más es rey escorpión, la yedra y taurus, ¿no? Y el samoano, jefe, ¿te acuerdas? El samoano, ¿quién es el samoano, güey? No sé, güey de samuano. Es un güey de samuano. Cristian García, se me hace que el hijo del tirante se puede buquear solo. No sé. No todo es huel, 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 Fiona. Pinche feo de apache, me enverga, ya es que se retire. Dice Melvin, que opina igual que la nueva generación y las mujeres no deben luchar. Hola, verga. Hola, verga. Puede luchar, güey, pero si no se ponen al nivel, así como que nada más van a fallecer, güey. Puede luchar, pero contra los trastes sucios, dice Melvin. Le dieron medio para prepararse, le dieron medio para prepararse a feo de apache, güey, y no pudo hacer ni verga, güey. Sí, fue una mala lucha, güey, fue una mala lucha y siento que. La más loca, la más loca. Mira, ni de, ni de Ona, ni de Ona, ni Fabi se desempeñaron como debieron, güey. Y es que ahí fue la vieja con feo de, ay, ¿sabes qué? Como que viene y dijo, ah, no creo que me lleve el ritmo. Ah, nosotros tenemos al hijo del tirante. Ah, pues va. El hijo del tirante fue como que la salvación para no hacerse, no hacer quedar tan estúpida, güey, a Fabi Apache, güey, tan miserable, tan poco, con poca habilidad luchística. Ya, ya te está dando una puta embolia del coraje, güey, y tranquilízate. Güey, mames. Dice H. López, ¿saben qué estaría bien ver a uno de los dinamitas luchando por el título individual? Es lo que decíamos, o lo mencioné, lo mencioné en alguna ocasión, que estaría chido, güey, que a lo mejor esos güeyes, este, tuvieran los oros, güey, dígase que, por ejemplo, a lo mejor, no sé, Sansón y Forastero, güey, que ganaban el de parejas, y cuatro héroes latinoamericanos, güey, y los tres con oro, güey, estaría chingón. ¿No te gustaría verlo contra Kenny Omega? ¿Cómo? ¿Contra Kenny Omega? ¿Alguno de esos? ¿Qué dijo Melvin? En el cielo, con oro. Tristazo, desde la otra semana. Tristazo, tristazo. Estoy cabareteando, dice Melvin, estoy cabareteando. Uno de ellos contra Kenny Omega, me gustaría, pero siento que Triple A no lo va a hacer, güey. No, güey. Todavía tiene que quemar a Rush, güey, contra Kenny Omega. Ey. Pero ahorita pasamos a eso. Entonces, ¿Cuántos furiosos le das tú de que? A esa lucha, tres, güey, tres. Tres también. Tres por las fichas intervenciones de Fabi Apache, del Tirantes, güey. Fabi Apache respira, Melvin se pone furioso. A mí lo que hiciste. A mí te lucha. ¿Cuál siguió la? De parejas, que para mí, la mejor de la noche, güey. En efecto, lo que te iba a decir, la mejor de la noche. La mejor de la noche, pero a mi parecer, güey, sobraba el hijo del vikingo y un junior, a mi parecer. Sobraba el hijo. Fíjate que, a pesar de que, a pesar de que Taurus y Brian Cage, es estúpido, a pesar de que Brian Cage y Taurus fueron improvisados, bueno, una pareja improvisada, güey, yo tenía la esperanza de que, de que saliera Crazy Steve, de Impact, pero bueno, en fin, dieron bastante buena lucha, güey, los dos, güey. El único que estuvo de esa hora, güey, fue el Aredo Kid. Exactamente, cae mal el Aredo Kid, güey. No, 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 güey, la neta, yo como lo dije, güey, en la, en el Twitter, güey, lo mejor del, la mejor de la noche fue esa lucha, güey, y lo chingón fue de ver a, que el hijo del vikingo, güey, se fue a poner al nivel, güey, de la lucha, brother, güey. Sí. Y una buena lucha, güey, no, mames, al nivel, los dos cabrones, la Aredo Kid, se desempeñó bien, güey, pero porque su ambiente, güey, su estilo de lucha, güey, aéreo, carrezos, escaleras, güey, Taurus y, güey, todos a pesar de ser pesados, güey, también les llevaron el ritmo bien, güey, se vieron, se subieron, se subieron, cabrón, güey, también lo hicieron bastante bien, y te digo que todos desempeñaron, todos como que tuvieron chance de lucirse, digo, en especial los lucha, ya sabemos que son como, como, güey, es que sabes que, ajá, ya son garantía, güey, digo, desafortunadamente no están tan seguido en triple A, güey, este, por su contrato en All Elite, pero, pues, han estado dando buena lucha y siguen confiando en ellos, y la prueba es que no les han quitado los campeonatos de pareja, güey. ¿Sabes qué? Si cambiaría la lucha, brothers, güey, esa mamada del factor ánimo, póngale nombres más vergas, güey, sus movimientos. A mí lo que no me gustó, güey, de esa lucha, es de que el hijo del vikingo estaba dominando toda la lucha, güey, porque ni el aredo aquí dominó junto con él, nomás fue como un accesorio, güey, para, ocupamos que alguien que sea pareja porque el hijo del vikingo va a lucirse en esta lucha, póngale al aredo aquí, porque a huevo, ajá, y ya es cuando se ve que iban a ganar, de repente nomás llegan los luchadores, pam, castigo, pam, y ya ganaron, güey, es como que el poder del guión, así como que, lo que pasa es que fueron parejas improvisadas, güey, y realmente a ninguno de ellos les iban a ganar el campeonato de parejas, güey. Sí, que se las creyeras, güey, que son de equipo ya de tiempo. A lo mejor, mira, si hubiera estado todavía tejano y hubieras puesto a Taurus contra tejano, pues va, güey, te la compro porque son de los, eran de los mercenarios, güey, y puede que ser que se los lleven esos güeyes, o metes a hijo del vikingo con octagón o místesis, güey, porque pues esos son, digo, la verdad es que yo siento que sí estuvo como de más con ese güey, pero pues lo metieron a huevo porque es el campeón crucero, güey. Yo digo que ese güey se anda comiendo a la licenciada, porque se vuelve a meter en la huevo. ¿Vieron cuando Sam Adonis le estaba pidiendo? Sí. Yo dije, no mames, qué asco, güey. Pero cada que. Sam Adonis. Mira, deliciosa la red de aquí, güey, güey, le agradece a Marisela Peña, güey. Ahí hay algo, ya mame loco, pero pues uno sabe, güey, y uno sabe cuando te andas comiendo ahí una pompi, y ahí ese güey trae algo. Por eso a huevo, a huevo y pinches huevo. ¿Por qué? No sé, pero el güey ahí no tenía nada que hacer. pero si se están cogiendo, si se están comiendo a mi jefa, yo como Dorian no lo programo, güey. O tampoco se esté dando a Dorian, güey. Ah, ya ven que decían que también el, el papá era acá, exótico. Sí, sí, sí. Es la buena manera de decir. Decir puto. Dice, H, lo que hizo del vikingo, para mí, Taurus, hay buena generación de luchadores mexicanos que pueden rifarse en el extranjero. Sí. Hijo del vikingo. Ares ya firmó, Ares ya firmó con MLW, güey. Taurus también es de Impact, ¿no? Taurus, bueno, no sé qué tipo de contrato tenga con Impact, pero pues ya ves que está aquí y allá. Entonces, ¿qué perda? Le hace falta el hijo del vikingo, güey, de salir, sobresalir, de estar en Ole Lid ahí en la banca, pero. No lo sé, me gustaría que llegara. Ole Lid contesta a un pendejo que se llama la sombra del sol, la luz del sol. La sombra del sol. No, pero ese güey ya estaba, güey. Ese güey estaba en los shows de los martes que pasan en YouTube, güey. Yo lo había visto luchar ahí. Güey, pero pues güey. Pero ya lo pasaron como al main roster chido, ¿no? Ya, pero pues ya méteme ahí al hijo del vikingo, güey. ¿A qué te quedas? Puedes abandonar aquí otro hijo, güey, te vas al gabacho, te consigues una güera, este, visa y abandonas a un hijo ahí. Dejas a tu otro hijo. ¿Qué más da? ¿Qué más da? No sé. Es como que, ay, voy a ser papá, déjame quedarme aquí porque mi hijo va a nacer, no te la creemos. Así como está saliendo Mervin en este programa, no te tocaba, carnal, decía Chalope. Este actor que contrataron para suplirlos y rifa. La dedo aquí del triple H de triple A. Ay, no, tengo una. Ala. Se me hace muy raro eso que nada más esté ahí, güey. ¿Cuánto le ponen a la lucha del pareja? Yo le pongo un nueve, güey. Un nuevecito. Un nuevecito. Va a ser un diez, pero le falló acá el final, no me agradó el final. Se vio un final acá del equipo John Cena, de repente ya nomás pegamos. Aureola del Sol. Aureola del Sol, no hombre, no le toquen esas cumbias a Melvin, que nos ponen el eléctrico. Hubiera salido con una aureola Melvin. El Melvin desde la arena celestial. Yo entendí que la aureola del pezón, güey, pero estamos pensando en cosas diferentes. ¿Cuál siguió la del campeonato? No, siguió la de las empresas. Ah, sí es cierto, güey. Otra lucha aburrida, güey, no me gustó mucho. Pues mira, no lo hicieron tan mal como esperaba, pero tampoco fue una luchota, güey. Y del que menos esperaba, del que menos esperaba, que yo creo que fue del murder, fue del que más hizo, güey. Sí, güey. Yo cuando vio ese aventurio dije, no mames, va a chingar de la rodilla, otra vez salió. Oye, güey, bueno, fue lucha entre Morderclown, este pagano y Chessman contra Las caras de Triple A. Pura mamada, güey. Contra, este, ¿cómo se llama? Puma King, Diamante Azul, DMT, DMT, y Samadonis, güey. Como dices, yo sé que voy a reconocer eso, güey. Digo, no me gustó la lucha, pero el Morderclown me sorprendió. Ahí ofendiendo a las viudas, haciendo un press militar al estilo Kanek, y aventándolo por encima de la persona. Y salió, salió así con, recuerdas en su primera máscara que salía como con chinos de colores, volvió a salir con ese detalle. Sí estaba bien culera, sí estaba bien culera, pero solo lo quise sacar a tema. Pero fue un resultado un poco predecible, ¿no? Porque ya sabías que Chesman y Pagano... Ey, puto final predecible de mierda, güey, no te lo pudiste guardar, güey. Y tan pedorro, güey, no fue ni siquiera, güey, que en un tope, güey, le hubiera dado un su brazo, güey. Sí, se tocaron las espaldas y ya. Ya. Y es que era gratis, como dice Braco. Pinche masculinidad frágil de, ay, güey, no me toques porque me voy a hacer exótico, y así esas mamadas que deseas en la primera. El Hugo Sabinovich diciendo, no, es que se, se equivocaron, se equivocaron. Oh, mames, la verdad no es cierto, güey. Está bien que estuvimos en pandemia, pero no lo dieron de perro. Con sus pinches pelos culeros, señor Sabinovich, usted, yo creo que se equivocó. Sí, viste que comentaron que ahí andaba el ojito de huevo y el compañero subiendo las luchas. Bueno, ojitos no lo vieron. Bueno, es lo que digo, ¿para qué más se fue a las luchas? Llegaron con Pagano. Que yo sí lo vi. Ahí te va a dar los comentarios. Pero, a mí también me agradó, güey, me agradó la, la, la actuación de, de Mente Azul, güey, de, de Mente Azul. Que ahorita como. No, échale, échale. Que ahorita que nos hizo la pregunta del señor Máscara Mágica, de que, ¿quién llega a AAA y no lo llamas vendido, güey? De Mente Azul, güey, no lo llamas vendido, güey, dices como, no mames, qué bueno que te saliste del consenso, güey, porque ya estabas desperdiciado, güey. La estoy rifando en AAA, güey, la estoy rifando en las independientes, güey. Y se vio, güey, de los mejorcitos junto con Morden. ¿Sabes a quién se le llamaron vendido, güey? Al Rusia, güey, cuando llegó, güey, ese güey sí. Pero seamos honestos, güey, hoy en día cualquier luchador que se vaya del consejo a independiente o AAA, pues no le llamas vendido, güey, porque allá los ves como estancados, cabrón. Ahí ves a mi bárbaro cavernario dando. Es lo que decíamos de, por ejemplo, de este volador, ¿no? Que ya, güey, ya diste todo lo que tenías que ver en el consejo, ya explore otras tierras, güey. No mames, imagínate un hijo de luchador, un volador, güey, un penta volador. No mames, se ve bien vergas. El consejo tiene un chingo. Ahí tienes al volador, regresamos al hechicero, tienes al soberano, güey. A estos dos güeyes, del titán y el otro, ¿cómo se llama? El templario. Sí, bueno. Y te aseguro que si se salen, güey, no les dices vendidos. Dices, ay, a huevo, güey, porque qué pinche hueva verte contra el último. Cada puta semana, güey. Cada puta semana contra el último. Pues este cartel que sacaron, sacaron, es lo mismo, güey, volador, místesis y carístico contra Atlantis, y no sé quién más. No, no. Ay, otra vez. Pinche consejo, tiene un, un, así como una bolsa con dos nombres, güey. Las agita y las avienta, güey, ya como le va a sacar en el orden. Solo vemos luchadores, nomás y cambia el orden de las luchas, güey, es que sale. Puras, puras mamadas, güey, pero pues fue, pues ahí vemos qué sigue con la empresa, güey. Le doy un sólido, le doy un sólido cinco a esta lucha por el pinche final, pedorro, que ya sabíamos que iba a pasar. Un seis, ¿sí? Un seis, un seis. Un seis. Un cincito. Cinco, ni bueno ni malo, güey. Sí, no, regular zona. Dice, hablando de los pezones y las aureolas. Melvin, ¿por qué está a tu lado Owen Hart y el doctor Morales? ¿Por qué está a tu lado el muchacrema Gaitán? ¿Por qué estás con los porros, Melvin? DMT Azul gritando, fantasma, devuelve mi campeonato. Uy, ahorita vamos a pasar a ese chismesón, querido Cristian. Dexman Clown. Aguas. Cristian García, eso fue genial. Volador. Nah, Volador. Es que ahorita está estancada en el consejo, güey. Ahorita está estancada en el consejo, ya aburre, güey. Volador rico, pero ya, ya se tiene que ir de ahí, güey. Se tiene que ir de ahí y va a jubilarse a la verga, ya. ¿Quién entiende a Máscara Mágica, güey? Defiende a, a Xervio Wood en WWE, pero aquí en el consejo no valora a la joya, que tienen como volador. ¿Quién entiende a Máscara Mágica? Ya se viene en el último, perder la cabellera en Negro Casas. Sí, para el 88 aniversario, va a estar en la estelar, creo yo, pensar que es la estelar, va a acabar en el contrapelino, y el que gane le quita la cabellera en Negro Casas. Va a tener el privilegio. ¿Va a ser un homenaje a la leyenda, no, güey? También, es ambas celebraciones. El volador de Gajaro, ¿por qué no sale el CML? ¿Quién es? ¿El volador es Conan B. ¿O qué, güey? Ya es que de hoy tampoco no sale de Monterrey. Ándale, güey. ¿Qué raro escribiste a Conan B. Si el fantasma andaba por ahí, habrá platicado con DMT por su campeonato, no creo, porque todas las veces tiraron caca ayer. Pues ya llenaba el fantasma, porque ya ves que le dio el campeonato a Deona y a Kenny. Sí, y también salió, creo, al final cuando... El homenaje. Se la succionan mucho al volador, no jodan. Ah, no mames, es chido. Le hacen falta nuevos retos. Eso es lo que coincidimos todos. Le hacen falta cosas grandes. Por cosas grandes es un pene. Como mi pene. Ah, perro. Siguiente lucha, lucha por el megacampeonato de triple A. A mi parecer, esa debió haber cerrado el puto evento. Sí, güey, no mames, con esa cerrada, sí, a la verga ya. Vámonos. Kenny Omega con second al comandante Conan, en contra de Andrade el ídolo, y como second, chinga, esa nadie lo veía venir, Ric Flair. Sí. No, no. Pasaron la cápsula, en la que Andrade le dice aquí al Conan que no, güey, pero te lo juro que yo pensé primero en, en Rush, güey, de que llegaba junto con Andrade, y en segundo, el vampiro, güey, pero nunca me imaginé que iba a voler, güey. Yo pensé hasta en la máscara, güey, ya ves que subió fotos que andaban ahí también, yo dije, ah, mira, los ingobernables originales, pero no, nadie se acuerda de la máscara, al parecer, ninguno de los ingobernables. Nadie, nadie se acuerda de la máscara, pero no mames, el pinche momentazo cuando salió Ric Flair, güey, se cayó a la pinche arena, al Chile, güey. Y viene el hijo, el puto hijo del tirantes a cagarla, aquí sí, güey, fue por, eso sí, eso sí. Aquí sí su protagonismo, su protagonismo innecesario, güey, fue lo que cagó la lucha, güey, en la de mujeres la rescató, güey, pero aquí sí la cagó, güey. Sí, yo siento que teníamos expectativas muy altas de Omega Andrade, güey, y, o sea, fue una buena lucha, pero no era lo que, como que todo el mundo esperaba, güey. Fue mejor la que tuvo con Dragon Lee, güey, fue mejor la que tuvo que con Rey Flair, le hice, güey. Fue mejor la que tuvo con, no, no, no es cierto, mi mamá, güey, fue mejor la que tuvo contra Sammy Guevara, güey, pero no, güey. Ah, salte, salte de la traducción, güey. Tuvo una lucha contra Sammy Guevara y contra este Jack Evans por el campeonato, no le lit, güey, tampoco no estuvieron tan mal, pero sí me mamé, güey. Sino a mí lo que más me gustó de esta pinche lucha fue el momento donde Rey Flair se sube a dar putazos y todo el público coreando el Google. Ahí ves, güey, que esa pinche lucha la planearon, güey, Omega, Andrade, Conan y el Hugo Sabino, güey, porque eso es muy de WWE, que acá lo tienes que para unir a la familia, güey, pinche, que estás a la verga, güey, la figura cuatro. Si está, si está Rick Flair, güey, tenía que hacer la figura cuatro, güey, a huevo, güey. Y ya la hizo Andrade, como que ya le pasó, le dijo, va, güey, úsala, güey. Aquí en México ya tú eres el número uno, jefe, acá. Tu movimiento de rendición, güey. A mí lo que me gustó, lo que vi muy genuino, güey, acá de la felicidad de Andrade, güey, fue cuando Rick Flair como que el hijo del tirante es como que lo imita, y el Rick Flair como que se enverga, güey, se quita el saco, güey, y lo avienta al piso, y comienza a hacer, y el Andrade, no, bueno, al Andrade, güey, acá como que cagándose, así como de, ah, este güey es una verga, güey, este güey está levantando aquí este pedo. Y veías a Rick Flair, güey, y se veía contento también en el desmadre, cuando Kenny Omega lo imitó al principio, güey, se cagó de risa, es el de que el viejo lo estaba disfrutando también. Se veía más contento que Díaz la Purazo, güey, se veía mejor. Se veía más contento que en su historia con esta, ¿cómo se llamaba? Lacey Evans. Lacey Evans. Se veía más contento que en su historia con Lacey Evans. Vi ahí un tuit, güey, que me pareció muy genial, güey, que decía, lo más chingón de la noche fue ver a Rick Flair, hacerme la figura 4, y el logo de Electra, güey, de fondo, yo dije, te pasaste de merda. No mames, güey, qué increíble que iba a pasar eso. Eso no lo vas a tener en la lucha contra el negro. Yo tampoco esperé que saliera Rick Flair, güey. Yo es que ese día como que se tuitearon en la mañana a Andrade y Rush, nos vemos al rato, listo para el rato, y así como que todo se come, wow, y cuando pasé esa pinche cápsula, dije, no mames que va a salir Rush, no mames que va a salir Rush, pero no. Rick Flair y no me decepcionó. Y me sorprendió, me sorprendió porque había estado saliendo, ¿qué me parece con Don Callis? Pero supongo que como ese güey es directivo de Impact, y como ya ha perdido el campeonato, pues ya le dijeron, ya no está el día con este güey, y por eso salió Conan. Todo esto está sirviendo el camino para que Rick Flair aparezca con Andrade en All Elite. De hecho creo que sí, güey. Porque según, era la idea güey, de que Rick Flair ya quería, pidió su liberación de su contrato, güey, para cuando se acabaron los 90 días, salir con Andrade en All Elite. No hombre güey, la familia de ese pinche Andrade. ¿Los estrellas Call of Famers también tienen cláusula de esas? Pues como de lucha güey nada más, pero yo creo que en el gabacho, porque acá pues le valió madre güey. No, pero bueno sí, ya ves también cuando Alberto del Río salió luego luego en Triple Manía güey. Pero no luchó, según, porque ni lo podías tener. Tampoco Rick Flair güey. Pero es que según el perrito, le dio un sopapo al Dos Caras y que le dijo, Alberto no te puedo tocar, porque me lo impide un contrato, pero si no, si nos dábamos a la madre. Y lo voy a hacer por mi padre y la chingada. Buena historia, también buena historia. También nos trolleó güey, el patrón güey que puso ahí, ya estamos en Triple Manía o algo así, ¿no? Yo pensé que iba a salir. Bien pendejos, diciendo que iba a salir Robles, promociones, chingada. Que estaban en conjunto, ya es como una hora que se empezaron, Triple Manía que se transmitió en el gimnasio güey, que no iba a estar en Triple Manía. Madre de la hombre güey, nos trolearon chido, todas esas filtraciones, sorpresas, bomba güey, que estaban ahí. El fantasma ya se debería destapar, es un funcionario público, que no mames el señor. Sí vi que habían por ahí. Al vampiro se le iba a olvidar a qué subía. Ah, chistazo. Ric Flair va a pensar que todas las arenas se parecen a la arena Ciudad de México. Hombre, que venga Celaya, nuestra gallita la bella, que venga y vea que, porque iba a la... Al antiguo palenque de la feria. La arena Monterrey, ahí, Rick Flair y Conan Big. No menciono nada de Charlotte, porque el Melvin va a decir que la WWE la impulso. También iba a salir ahí. A Kenny Omega le hacen falta nuevos retos. Ya, mi Kenny ya se anda retirando güey. Sí, pero te digo, yo considero que Kenny Omega y Andrade fue una buena lucha güey, pero, no sé, siento, siento que faltó como ahí, como que algo güey, como que lo he visto dar. Yo le doy un ocho a esa lucha güey. Yo le doy un nueve. Yo le doy un nueve güey, pero por el factor Ric Flair. No por lo luchístico. Porque por lo luchístico le sigue ganando el de parejas. Por su culpa de, por la culpa de One Elite, Andrade no gano. Esa es una teoría que estábamos platicando hace rato. Pues dícense, dícense, acá yo les digo con el chismarazo, que, aparentemente, Kenny Omega güey, cuando se enteró que Ric Flair y Charlotte estaban en la arena güey, que iba a ser la lucha güey, él quiso güey, que ganara Andrade güey, y John Simón, que hablaba güey, con este Tony Khan güey, que le dijo, ¿sabes qué güey, que gane este güey, pues, el título güey? Y ese güey dijo, pues va güey, pues que lo gane. Pero dijo, Dorian güey, ¿qué? No güey, que tiene planes, güey, ya puedo para con Kenny Omega güey, y yo creo que sus planes son Rush. Ojalá. Yo creo que sus planes son Psycho Clan. No mames. Me mata la chismada. Yo había leído, yo había leído, fíjate, yo había leído que, que no, que no iban a poner a este güey a perder dos veces seguidas, porque ya había perdido su campeonato de Impact, su campeonato de Impact TNA con, con este, Christian, este, que por cierto, no mames, fue una mala lucha. ¿La viste, Melvin? No güey, no la he visto. ¿Viste la lucha de Christian contra Kenny Omega? Estuvo bien culera güey. Kenny Omega no hizo nada güey, Christian, no mames, ganó así como de a huevo güey. Este, honestamente no se merecía. ¿El título? La, la lucha, la lucha no estuvo chida güey, la lucha no fue como para, no fue de campeonato güey, no fue algo, algo que dijeras, ah, no mames. Estuvo mejor la de Andrade. Me mamaron. Sí, estuvo mejor la de Andrade, yo creo que merecía más ganar Andrade, pero es lo que le decía Frank güey, yo siento que como, como por ahí, este, pues dicen que, que el Kenny Omega anda con lesiones y eso, entonces yo creo que le quitaron el campeonato, porque dicen, pues ya mira, un peso menos güey, ya no, ya no defiendes en Impact, ya que sea pedo del Christian güey. Que descanse un rato. Pero sí, mil veces, mil veces estuvo mejor, estuvo mejor mil veces güey, la de, la de Sammy Callahan güey, o la de, o la de este, ¿cómo se llama? Este Rich Swann güey, contra Omega güey. Te pongo esto, sobre la sobremesa, acá. ¿Cuándo, ¿cuándo crees que tú, que O'Kennio Omega se haya enterado que ibas a rifler güey? Unos dos, Creo que ese mismo día, ¿no? Yo digo que unos dos, tres días antes, ¿no? Acá como de, le dijeron, ah, pues sí, pues así como de, oye, no puedes perder los dos pítulos a la vez güey, pierde el de Impact, y ya que el güey no quiere que pierdas el de AAA, pues ya, y aparte, pues el de AAA güey, no es tanto pedo defenderlo güey, lo defiende que es cada pinche triple manía güey. Es, es a lo que iba, o sea, por ejemplo el de Impact, este, sí había, que salía cada martes, o cada jueves, no sé, ahorita cuándo se transmita güey, este, pero, o sea, honestamente la lucha contra Christian no fue, no estuvo chida güey, no estuvo chida la lucha contra Christian, pero pues bueno, ya, este, se lo dieron, este, y pues ojalá vengan cosas buenas en AAA contra, uh, luchota, eh, si estaba Ric Flair, había que hacer la figura 4, y echarse unas líneas en backstage, chico, oh, oh, la verga, Ric Flair le pagaron con pizza y refresco, ¿te acuerdas? Dicen que no cobró, ¿no? Por ahí yo había visto que no cobró su aparición, no cobró güey, y todo tiene que ver por Andrade, ¿no? ¿Te acuerdas de esa pinche leyenda urbana que hay que Ric Flair iba a luchar en la arena de México y no quiso luchar porque le iban a pagar en pesos y no en dólares güey? El pinche hiernazo que debe de ser Andrade güey para hacerlo venir de Agrapa. Ah, güey. Ah, güey, pinche chambotas que le va a estar haciendo a Charlotte güey para, la debe tener bien enculada güey, si la tiene bien enculada güey. No, hombre, ese pinche Andrade es el barrio, es el barrio güey, le llama siempre a decir. Ese pinche Andrade güey güey. Ese pinche Andrade nada más porque fue el luchador, sino sería el güey que tiene su itálica y que roba güey, porque tiene a las güeyitas sin comer güey ahí, de la colonia guapita güey. Sí, yo también vi eso que el güey casi se cae güey en las escaleras, yo también vi eso, digo, no mames pinche horrible se va a caer güey. Sí, pobre niño güey. Yo también lo vi. Grandes planes para Kenny Omega, hacer pareja con niño hamburguesa, te imaginas. Niño hamburguesa por el megacampeonato. Mejor que pinche Psycho Cloud. Mejor que la de Xavier a Okela. Se la mama mucho. Kenny Omega. Contra el huracán loco güey, no hombre, cállate los ojos. Caca, le va a hacer falta al Kenny Omega para salpicar. Bueno, y la última lucha, la estelar, la que todo el mundo esperaba. Espérate güey, siguió güey, acá el homenaje güey a los difuntitos. Ah, que es cierto, sí ya güey. Yo me sentí bonito güey, yo sí sentí güey acá como de, ay, el porro güey ahí, que lo tuvimos aquí en el podcast güey, que dije, que mira, se volvió alto. Fue un buen homenaje eh, la verdad también me conmoví cuando salieron. Sí, vi su fotito güey, vi su fotito güey, ahí Jesse Ventura, el matemático, super porque obviamente güey, no recuerdo quién más era. El este de DTU güey, algo de Pantera. Príncipe Aéreo. Ah, ese güey. Príncipe Aéreo. Sí, Príncipe Aéreo güey, no, estaba pensando en otro güey. El Bichacrema. El Bichacrema. Muchos nombres güey, muchos nombres, pero sí estuvo padre el homenaje güey, yo veía que el pinche, él le parece quejaba en Twitter, que ni el homenaje lo hicieron bien. Le daba, es que querían. Mucho chido, vamos, es que también, ¿cuántos no se fueron este año güey? Pues imagínate ahí, media hora de programa. Media hora de evento. Y pues seguimos ahora sí, con la estelar, después del bonito homenaje que dieron a los, a los difuntos. ¿Notaron la cara que puso Guillén porque al principio Ray Flerney lo peló? Ese ya era el locatero. No, es que llegó y se abrazó y lo besó con Hugo y después volteó güey y él le extendió la mano güey, pero ese güey se veía nervioso güey. Se veía así como ya. Y no vas y abraces a un güey que no conoces güey. Quieres que no lo conoce güey. Y aquí, Cristian García güey, tuitea algo bien bonito güey, que ves y dices, tanto que le ha chingado Guillén güey, con la tercera caída, más lucha güey, y lo ves que, a donde ha llegado güey, saludar güey, de frente al señor Ric Fler, güey, nervioso güey, acá, dices güey, fue tu momento, te lo mereces güey. Y te das cuenta que sigue siendo un fan. Un día, un día Frank va a saludar de mano a Psycho Clown. Y va a seguir siendo un fan también del Frank. No, imagínate güey, el pinche día de mañana que ya veas, yo llegando a Triple Manía 30, güey, con Psycho Clown, como llegó Jitos de Huevo, y al compañero Laura Carrana con Psycho Clown, güey. Óndale, uf, tanto que lo queremos. Hombre, Desma ya queriendo matar a Jesse Ventura, ese pinche Desma enojete. No fue Jesse Ventura, güey, ¿verdad? Fue Pasión Cristal, güey, sí es cierto, perdón güey. Jesse Ventura ganando una... Dice, esto es afganistán, esto es afganistán, chico. Jesse Ventura ganando güey, ganando una cabellera por lástima, güey, todavía güey. Ah, sí vi que Jesse Ventura ganó una cabellera. Y hablando de ganar cabelleras por lástima, Psycho Clown. Ah, bien conectado, bien conectado. Este, pues, mira, lucha que ya sabíamos cómo iba a terminar. Güey. Una traición que ya sabíamos qué iba a pasar. Güey, no mames. Entre estirantes y goles, entre estirantes y goles, no había quien más mentarle a su madre, güey. Hasta Luis Escorpión dijo, güey, esa madre no estaba planeada de mí, güey, esa madre como que yo no tengo nada que ver con esa pinche que es un pedorro que nomás afecta a la lucha, güey, se lavó las manos y dijo, tu pinche hermana gorda no tiene nada que ver conmigo, güey. Básicamente, güey, desde que empezó a salir en estos promos donde el rey Escorpión lo atacaba, lo dijimos, güey, dijimos, güey, voy a Kong lo va a terminar traicionando, ¿por qué? Porque a huevo va a pasar eso, güey, porque ya sabemos estas pinches historias que involucran a Psycho Clown, güey. Y dicho y hecho, güey. Oye, que por ahí vi que, yo por ahí vi que Máximo había tuiteado que andaba ahí en, y pensé que iba a salir de seco con ese güey. Yo también, güey, pero no. Nomás nos emocionaron, güey. Una lucha en la que empezó dominando el rey Escorpión, en la que le reventó un cuadro con, con la imagen de el superpobre. Y, güey, como tristeza, imagínate, tú le haces un cuadrito, quieras que no, la cagada que se sale con esos máscaras ojetes, que se le hizo su esposa, al parecer tiene mal gusto, pero le hizo sus pinches cuadros y el rey Escorpión se lo rompe. Nunca había una vez de un morrillo que le hizo un cuadro al diamante azul y lo rompió, güey. Se lo rompieron, no sé qué. Y que se me olvide, no te fijaste cuando ya se acaba la lucha de Andrade contra Kenny Omega, güey, que ya se iba yendo Andrade y un hijo de puta en primera fila, güey. ¡Oh, sí, güey! De Andrade que decía ¿qué dice ahí? No sé, dije, eres el puto amo, güey. Eres el puto amo. Sí, lo vi, güey. Sí, lo vi, güey. Pagar ocho mil baros nomás para hacer eso, güey. No, mames, güey, bien merecido, güey, bien pagado. Bien pagado. Pero bueno. Y pues ya, güey, te digo, la lucha, ya sabíamos, ya sabíamos quién iba a ganar Reyes Escorpión, güey. En un momento cuando hizo el aguijón negro, ¿cómo se llama? ¿en picadura mortal? ¿o cómo se llama? La de Mardo. Ah, cabrón. Este, hubo un momento que hasta el pinche Psycho Clan cayó de lado y dije, no mames, ya lo mató a la verga, güey. Es que lo hizo, güey, y el pinche Psycho Clan cayó con el cuello así de lado, dije, verga, ya no te va a levantar, güey. Y en ese momento yo dije, dije, verga, se iba a ganar Reyes Escorpión, güey. Pero no, güey, digo, sabíamos, sabíamos que Psycho Clan no iba a ganar, digo, no iba a perder. Sabíamos que lo iba a traicionar Goyacón, pero no sabíamos que las tijeras no iban a tener filo, hombre. Y con Rick Fred en la arena, güey, no mames. No mames, qué pena. Piero, güey, cagándome a la hija de reyes Escorpión, güey, regañándomela, güey, pobre morrido. Póngale bien. Su papá, güey, perdió, güey, todo este, cuéntala, a ver, quítate, quítate, no, güey. Cuando con la ayuda de mi jefe, güey, arreglar la camioneta, y todavía, y todavía viste el pinche, todavía se escucha, es que no trae un filo estas tijeras. Y la pinche, la pinche máquina, tampoco. La pinche máquina tampoco. Fue el mejor momento de esa lucha, güey, ver que no cortaron las putas tijeras de cagada. No, hombre, güey. este, pues digo, era un resultado que ya se esperaba, yo creo que de las más predecibles de la noche. La más predecibles. La más predecibles. Yo te la valgo, güey, la interferencia, güey, de la hiedra, güey, que se me cortó, güey, con una botella por estar atacando a Psycho Clown. Acá el Samuano y las otras, acá apoyando a Rey Escorpión, dices, ah, estilo triple A, güey, quieren hacerlo, verlo acá, eh, débil, como que va a perder, dramático. Eso te lo valgo, güey, pero la traición de Guayaquan, innecesaria, güey, le da el foul, güey, y se va, güey, y de todos modos se le hace en la cuenta de tres, pero se libera, dices, ah. Sí, fue una traición innecesaria y algo que ya se sabía, güey. Digo, Guayaquan que no había luchado desde, no sé si desde que se lesionó, no sé si ya había regresado, y la traes para hacer esas mamadas, güey. Y toda la vez a la pendeja poniéndose el pinche foto de perfil en Facebook con ojos rojos y acá, en negro, güey. Niño ratas, niño ratas. Ah, chinga tu madre, güey, ni quién, si nomás te mencionamos es porque no vales, verga, ajustes innecesaria, ajustes intrascendentes, no te leves, nomás, y está, a chile, güey, ah, cómo me enverga, güey. Sí, no, güey, o sea, totalmente innecesario. Tienen una fijación con los martillos en triple A, güey, no los usan una vez. Ya había sacado un martillo, dije, qué pedo, güey, qué es esto, Blue Demon contra Wagner. Qué pinche necesidad, pero pues ya, como lo pusimos, güey, una lucha de pronóstico reservado, nunca dijo nadie ni re escorpión, y se cumplió lo que se tenía que cumplir. Y mira, al día siguiente luchando como se debe, güey, no que el pinche Chetman. Aprende, pinche Chetman, porque no eres como él. Y a este sí le doy un dos, güey. Yo le doy un cuatro, un sólido cuatro. A la de, yo le doy un cinco, güey, ni estuvo tan buena, ni estuvo tan mala, güey. Como atinadamente, güey, la cuenta de Lora Carrana tuiteó, güey, a ver ese resultado. Ah, no, fui yo el que lo tuiteó. Esa lucha, güey, se dio, güey, para darle un push innecesario, güey, a Psycho Crown, nomás para hacerlo brillar, para que no, no te olvides de él. Que Kenny Omega, Andrade, no te haga olvidarse de Psycho Crown, pero con la muerte de Super Porky, güey, se convirtió en una pinche festival de nostalgia, de lástima, güey, de tenerle lástima a Psycho, güey. Lo único bueno que hizo Psycho Crown en esa lucha fue haber salido con la chamarra que usaba Super Porky. Ándale. Pues para eso, güey, para venderse de lástima, güey, así como, ah, pobrecito. Qué bueno que no estuvo Super Porky porque si no le hubiera tocado un sellazo de Goyacón. Ándale, güey. Por algo Dios hace las cosas, güey, el Chile por eso mejor se lo llevó para esas mamadas. Dijo, no, mi padre, vámonos ya. No lo veas. Es buen otro análisis de triple manía. Dice Cristian García, se me hace que estas tijeras, esas tijeras están desde la triple manía uno. No, hombre, güey, ¿te acuerdas? El señor del Consejo Mundial que se le ha conocido a Rosa. Nunca lo creó. Ah, ese señor era jefe, era jefe. No, perdón, no es la verga, güey. ¿Cuánto le pasó eso? Nunca, güey. Hace falta que ese señor, hacen falta nuevos retos a ese señor también, güey, ¿te das cuenta, güey, cada pinche aniversario? Pelando al negro casas, güey, no, güey, ahora hace falta pelar a gente. No hace falta, dice ese señor del Consejo, güey, si es que todavía vive, no lo sé. Eso de las tijeras significa que no estaban preparadas para que Rey Escorpión perdiera la cabellera. Llámenme loco. Le pasó a ti como, como al Hércules, no, güey, cuando las pinches estas viejas le iban a cortar el hilo de la vida, güey, que se rompieron a la verga. No, y hasta el Rey Escorpión dijo, estas tijeras no cortan porque no quieren que me corten la cabellera. Ya. Chesman y Fabi Apache deberían aportar. También su qué? También su pinche cromada de Pita Psycho Clan, güey, así como de, así como somos de cabrones, aceptamos las derrotas y que no sé qué. Es que, es que, es como lo dices, güey. Pura pinche lástima, que si, que Super Porky y Rey Escorpión tenían pedos en la vida, en la vida real, se dieron en la madre. Rey Escorpión rapó a Super Porky, ¿no? Y ya si tuvieron una Super Libra, güey. Esa pinche mamada de Psycho Clown, ya te vengué. Chinga tu cola, güey, te la dieron. Me la regalaron. H. López, si el P-I-R-A te ha... Si lo va a hacer. De un puto coraje se nos va a morir Melvin un día aquí. Pinche mía. Un día aquí, güey, se le va a subir la presión bien cabrón al Melvin. No, Dios te cuide, que no te dé azúcar, güey, porque un pinche día quiere tanto perro coraje, güey. Una puta embolia, la verga. Te nos va, te nos va. No es que sea, no es que sea machista, güey, pero entre Goyacón y Fadi Apache no se hace ni una, güey, la neta, güey. Ah. Melvin diciendo que pertenece al Talibán. ¿Qué más tenemos aparte de este bello análisis de triple manía y todo este veneno que tiramos? Pues nada más el veneno. Ah, conclusiones, conclusiones de triple manía. Conclusiones y si te gustó, no, empieza tú, Melvin. ¿Qué conclusión te deja esta triple manía? A mí me agradó, güey. Puede que me haya agradado más que el del año pasado. Aún no estoy decidiéndolo, pero a lo mejor sí, güey. Este, nos falló, güey, la Andrade, güey, este, en cuestión de luchística, güey, acá en que nos dieron una lucha acá de material luchístico perrona, güey, que esperamos, pero lo recompensaron con nostalgia, güey, con Ric Flair. La Copa Vardal, güey, innecesaria, güey, la neta, lo único chido fue que salieron la nueva generación dinamita y no mames, hijo del vikingo ya se debe ir de triple A, güey. También el Melvin, mira, ya se fue también el Melvin. Aquí es todo, aquí es todo. Dice, hijo del vikingo, se tiene que ir de triple A y yo también ya me voy, dice Melvin. Ya le cortaron el internet en el purgatorio al Melvin. No, güey, se fue la luz. No, fíjate que yo, ya acabaste Melvin, ¿yo puedo decir mi opinión? Sí. Es el principal Melvin, ya está en una fiesta, era güey. Está en un rave. Considero que también fue mejor que la del año pasado. Creo que se vienen historias buenas con los dinamita, güey, a lo mejor por ahí con Omega. Seguramente vamos a ver a los ECO Circus contra los dinamita, güey. Vamos a ver una storyline pedorro seguramente con Goyacón, güey. Y pues esperemos, esperemos ahora que ya está la empresa que están los dinamita, güey, que están todos estos luchadores que van llegando, pues veamos si triple A este no, no quiero decir que 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 le vaya a ganar consejo, porque yo creo que de alguna manera ya lo está haciendo, güey, con todo lo que ha ha sacado, pero este sí, sí digo que que ya nos va a traer un mucho mejor producto, güey, de lo que nos ha estado ofreciendo, güey, con con todas estas nuevas adquisiciones, con todas estas nuevas alianzas alianzas que tienen, güey, en cuanto se normalice la pandemia, güey, porque a lo mejor no se quita, güey, así se normaliza, güey, vamos a tener ojalá tengamos gente que vaya, gente que venga, güey, a lo mejor luchadores de triple A que vayan allá, de Impact o de All Elite que vengan para acá, güey, este, y lo digo porque lo vimos cuando hicieron la alianza, güey, que llegaron los John Bucks, que llegó este Cody Rhodes, güey, que llegó Omega, güey, este, digo, desafortunadamente por la pandemia ya no los hemos podido ver en triple A, güey, pero yo creo que en cuanto se normalice este pedo, güey, pum, güey, pinche triple A se ve para arriba, güey, te voy a decir que va a ser considerada ya ahora sí la mejor empresa de México, güey. Yo también siento que va para allá, yo en lo personal igual, buena triple manía, güey, me emocionó en muchos, en varios momentos, güey, la generación dinamita Ric Flair, mi mejor momento fue ver a Ric Flair pegándole a Kenny Omega y que todos votaban en el review, eso fue lo mejor, güey, y conclusión, ya chingue su madre al hijo del tirantes, güey, al chile, no mames, no hagan eso, güey, al chile, no hagan eso. ¿Recuerdan hace cuánto tiempo fue que se compartió el meme de ninguna mujer va a tener protagonismo en mi guardia, el hijo del tirantes, aplíquese para cualquier tipo? La pasada triple manía. Hace un año y es un meme que jamás va a envejecer, güey, es un meme que nunca va a envejecer. ¿Por qué no hacen una lucha de apuestas, güey, ya que el tirantes tiene eligencia de luchador entre Fabi y ya, güey, por las cabelleras y a la verga, güey, que se acabe este pedo y ya se quede, dejen de mamadas, güey. Pues ya, güey, ¿qué te digo? Fabi contra el hijo del tirantes por las cabelleras y ya, güey, que lo rape porque sabemos que eso va a pasar, güey, va a raparlo, Fabi, güey, ya que se acabe la puta rivalidad, güey, y ya, güey, que dejen de ser protagonista, güey. Ya, que cojan. Si quieres ser luchador que se meta el luchador, güey, el güey tiene el licencia del luchador que se meta el luchador y se deja de mamadas de estar de recta y güey. Le hace falta nuevos retos ya que se vaya a triplinar al consejo con su papá, güey. Ándale. Los pinches comentarios de hueva del tirantes en el consejo, güey. Triplemanía 3, Psycho 3, 3X, 30. Psycho destapa a uno de la... Triplemanía porno. Triplemanía porno. Triplemanía porno al tirantes y Fabi Apache a ver quién aguanta más cojo. Oigan, y Daga... Me faltó Daga como le llamaba... Daga... Daga y Tessa, güey, andan en las independientes allá en Estados Unidos y andaban entrenando ahí con Dusty Rhodes y apuntaba a que iban a llegar a la elite, pero realmente no... Oye, que por cierto, güey, el pinche Sabinovich dijo solamente una extranjera ha tenido el campeonato Reina Reina si está ya. O no es cierto, güey, Tessa Blanchard también fue Reina Reina, güey. Pero qué vas a ver si el pinche viejo pendejo, güey. Me corrigió Guillén después, güey. ¿Sí lo corrigió? Ah, yo no escuché eso, güey. Sí, sí le dijo después. Yo no escuché que lo corrigiera, güey. Sí, sí le dijo. Sí, cabrón. Sí, dije, pues si Tessa Blanchard también fue campeona, güey. Pues ya está grandecito mi pinche Sabinovich también, ya le... Ya un día esto se alcanza y mame y mame con la generación dinamita, güey. Ya estaban en otra lucha. Yo no puedo creer que... Yo digo que estoy soñando la generación dinamita. Ya, ya cállate, ya pasó. Ya estamos acá con otra pinche lucha. Te digo, güey, ya no tardan alcanzar a ese pillín, también mi Sabinovich. Y pues, algo más. Traíamos el tema de la pinche desconocida que le dieron a Diamante Azul, pero no sé si la quieran tocar, güey. La neta creo que está de más. Es un campeonato sin relevancia. Ayer tuvo una conferencia como virtual, güey. Hubo varios luchadores, entre ellos Elia Park y Elia Park sí le dijo, güey, ya no pegués el pinche campeonato, consíguete otro. Yo te paso uno si quieres, aquí tengo varios. Y pues... Es que sí, güey. Lo ocupa más el consejo, güey, que el pinche Diamante Azul, güey. Tiene un punto, güey, y es eso que qué mamadas que el pinche consejo lo hace como por chingar, yo lo veo así, güey, que es nomás por chingar. Si saliste, güey, pues nos dejas todo. Y ahí su pedo es con la comisión, güey, que está siguiendo el juego al Consejo Mundial, güey, que se supone que la comisión debe de ser imparcial. Pero... Sí, viste que según esto que porque había una cláusula de que debía defenderlo en 90 días y como no lo hizo se lo quitaron. ¿Cuándo, pinches, has escuchado esa mamada, güey? De los 600. El de LuchaBlog, güey, lo puso en Twitter, güey, de que puso como de los pinches 15 que tiene, güey, puso 10. Ten, cuídense, porque llevan casi mal más de mil días sin defenderlo. Pues sí, güey, de hecho, hay los que de repente se sacan del culo, güey. Son reglas que se están sacando del culo porque pues yo digo que eso es pedo del consejo, así como de... No, güey. Güey, estaba diciendo el diamante que le estaban prohibiendo hasta usar la palabra azul, güey. Cuando renunció que decían que no estaba ni la palabra azul, güey. Diamante Magenta, güey, a la verga. No, diamante Cian. Diamante Amazón. Diamante Cian. Ahí en esa pinche conferencia básicamente se dedicaron a decir que la convención no vale verga. Estuvo Electroshock, güey, no hubo el ciber, uno de los traumas, la parca, güey. Sí, sí, sí. Eso trató la conferencia y yo sí me la chuté toda, güey. Pues ya le terminaron le terminaron quitando su campeonato diamante azul y ya van a hacer un torneo ahí pedorra en el consejo por ese campeonato que quedó vacante. Y lo van a guardar, se lo va a ganar alguien y lo van a guardar hasta dentro de unos cuatro o cinco años, güey. Que haya otra pandemia y que no puedan traer más luchadores, güey, para hacer un aniversario con puro campeonato del año pasado. Puro, pura, este... Sí. Fíjate, dice Cristian García y la transmisión de la esquina me mamó mucho un meme que subió la esquina, güey, donde decía hola, hola Mr. Iguana de Triple A, hola Patricio de Bob Esponja y salen con su pinche copa en la cabeza. En la cabeza, güey, sí. Pasaste de ver en el incierto, fui a ver Bob Esponja nomás por eso. Me sorprendió que Hugo... No, transmitimos en vivo en Twitter y puro pito transmitieron. Bien, bien. Aquí tienen a sus pendejos que los esperan. Pues, me sorprendió que Hugo no se subiera a media lucha a secar a Andrade, se me hace que respetó a Charlotte que estuviera ahí. ¿También como lo mamá? No nos tocaba carnal, dice a Chelope, Cristian García, cualquier corcholata es campeonato en este país, que el D&T haga su campeonato azul y lo dispute con puros luchadores de Máscara Azul. ¡Uy! ¡Ándale! Aníbal. Fíjate, güey, los campeones atónicos todavía son la Parca, Octagón, Máscara Sagrada y Atlantis. Ya, ya ni están con nosotros la Parquita, güey, lo va a ganar el Terrible. Ese pinche Terrible, güey. Campeonato Ultra Universal de la Huracarrana. Campeonato Multiversal, se va a llamar. Campeonato Multiversal. Multiversos. Lo puedes defender en cualquier universo. Sí, sí, sí se le sigue por eso. Sí, ahí se sigue a la esquina. Pues, pues, terminamos esta transmisión o tienen algo más que agregar. Ah, ya vámonos a la verga, güey, no hay nada interesante. Jesse Ventura ganó una caballera por lástima. El análisis de Triple Manía se cumplió ahí. Mañana escuchen el análisis con mis carnes de los rudos y el viernes supongo que también la esquina lo va a comentar, así que. No, ese viernes no hay en vivo, a lo mejor sube en episodio nada más a Spotify. Ah, ok. Entonces, no hay en vivo la esquina. Melvin sabe más de eso. ¿Qué campeonatos tiene el Huracaloco? El campeonato de el campeonato de Peso Pesado. El hoyeloco. El campeonato de las mamás solteras. El campeonato BBW. El campeonato de los mejores amigos. Sigue la primera mención del Melvin desde el más allá. Pues ahorita las mencionamos. Banda, esto fue nuestro análisis de Triplemanía 29, ya se las saben. Síganos todas las semanas, los martes, entre un ocho y nueve aquí andamos. Si del destino no dice otra cosa, que salga ahí un chocito el martes. O en lunes a las siete, no lo sabemos. Pero va a decir a principios de semana, normalmente los martes aquí andamos. Y si no, todos los episodios están en YouTube y en Spotify. Recuerden seguir la página. ¡Me huevo! Eso es todo. Facebook, Twitter, y YouTube, y Spotify, y Anchor, como Laura Carrana, les digo, están todos los episodios, están los memazos, las noticias al momento. Sigan al hermano pequeño con privilegios, el podcast. Se subió un gran episodio este fin de semana y los que vienen también van a estar chidotes, entonces síganos a YouTube. ¿Qué más? Pues nada, nos vemos el jueves aquí en Celaya, Dexman y yo con Macario Brujo. Nos vemos el 4 de septiembre aquí en Celaya, Los Perros del Bar con José Covarrubias y el 18 de septiembre Los Perros del Bar en Metepec. Ahí sí vamos nosotros. Escúdenme como yo soy Frank Martínez, todas las redes sociales nos vemos la siguiente semana. Exactamente, banda, pues ya se la saben, este, comparten la página, comparten el contenido, sigan la lucha libre, véannos todos los martes, escúchenos todos los domingos, y, pues nada, síganme en todas las redes sociales como deis más, Facebook, Instagram y Twitter. A mí me pueden seguir como Melvin Yarena en todas las redes sociales, arroba Melvin Yarena, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, síganos a todos, sigan el podcast, sigan mañana, este, a nuestros amigos Los Rudos del Rock por Mix LR, este, diagonal, Los Rudos del Rock, todos separados por guión intermedio, Los Rudos del Rock a la luna de la noche como cada miércoles, también yo creo que van a tener sonar de triple manía, es agradable ver otros puntos de vista, y agradable de otros puntos de vista. Ellos son, ellos son más live, ¿no? Como que no tiran tanto hate. Como que son más técnicos, acá más estudiados. Más objetivos. Son más objetivos. Sí, más objetivos. Más objetivos, nosotros somos muy apasionados. Como dice Máscara Másica, episodio de La Esquina, La Esquina en Spotify, suben sus episodios, creo que van a subir el de triple manía, analizando, y cada viernes, cada quince días, un viernes cada quince días, tienen su en vivo, el mix LR, donde se ponen acá, tragos coquetos, virtuales, pedas, tanque de gas, la mesa que más aplaudan, ya se la saben. ¿Qué? Déjenme, les cuento, ¿qué? No me acuerdo si fue en este o en el anterior que mandaron saludos, este Animal Nocturno mandó saludos, ah, no, Máscara Mágica nos mandó saludos a los otros tres y Animal Nocturno le dijo, nomás a Melvin porque esos dos pendejos no nos escuchan. A mí se me olvidan, güey, a mí se me olvidan, güey. A mí me los ven de Melvin como que son las personas que no suben episodio, güey, que no saben cuándo se va a transmitir, güey, entonces, yo necesito certeza, güey, porque yo por las noches hago el amor, entonces, no puedo. También está en MixLR en la esquina. En MixLR en la esquina, pero no mames, empieza el pinche en vivo como a las once y se acaba hasta las dos de la mañana. Ah, es que no mames, güey. Uno es señor ya de hogar. Uno es señor ya de edad. Espero un día poder conectarme también. Sí, un día que otorreamos ahí con los de la esquina, nos invitan y ahí que otorreamos en un en vivo. Y creo que este jueves es el de un park de los rudos del rock donde vas a el animal nocturno, en el botella tras botella. Ajálas, el mel. Para que conozcas al animal nocturno de X-Man. Va, va, va. Guamara. Mañana si jalas a una casa embrujada. De a huevo que sí, Frank. No. Ay, medio metro. Ay, medio metro. Escuchen el último episodio del podcast para que entiendan eso. Para que vivas la viejona experience. Pues vámonos, banda. Hola. Urgen las playeras de los perros del bar. Ya van a salir. Urge dinero. Ese doble es muy convincente. Jueves animal nocturno, botella tras botella. Cállate, Frank Martínez, aquí andamos. Mejor cállate. Vámonos. Nos vemos la siguiente semana, banda. Chau, bye. Chau, bye, ya. Vámonos a la verga.